Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chichagua Zapoteando el vendaval se estremecía e impacible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía achonándola de luz y de leyenda era una piragua que no tenía un rumbo fijo hacer que conmigo cumplo el acertico andar en la arena contra viento y marea sin pelea que ver esto que se desea las estrellas eran lo que acompañaba en el extraño día donde yo pasaba andar con el remo no tienes que le temo vende que solo ante Dios no soy supremo somos dos que codiga entre mi voz diga y no maldiga oh oh Dios bendiga era la piragua de Guillermo Cundillo era la piragua era la piragua de Guillermo Cundillo era la piragua era la piragua la piragua la piragua la piragua doce bogas con la piel color y con ellos el temible Pedro algún día con la noche a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia doce sombras ahora viejas ya no reman cuando cruje el madera me en el agua solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la piragua era la piragua de Guillermo Cundillo cuando cruje el madera me en el agua era la piragua de Guillermo Cundillo que no te miento que el resto para allá que el me presento la piragua 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 Gracias por ver el video.